No hemos sacado a mi Merlina del sketchbook, que todos odiaron, pero yo la amo. Porque es parte de mi aprendizaje, como no es parte del tuyo, tal vez por eso la odias, y me vale. Seguirás viendo, para que te caiga más gorda, aplicamos laca plástica mate Trufeon para lápiz carbono bastel. Cuidado de no ingerir, y medimos la distancia meñique al pulgar para una mejor aplicación, que quede bien mojada y perfecto, todo, ni un hueco. Da un poco más de carácter a ese ojo chueco, vamos a arrancarla... Perfecto como mantequilla, ahora sí la pondré en una bolsita. Tenemos el papel en bruto y ya no sale nada de pigmento, lo más normal es que no salga. Si sigue saliendo, aplícale otras capas. Ahora sí la podemos guardar en una bolsa o un protector y al portafolio. Hasta que alguien la quiera comprar, o si no es para mí, ya sabes que son para mí.